Yo soy profesor de serigrafía en un taller de plástica. Yo doy como excusa la serigrafía a un espacio creativo. Aquí la gente viene realmente a crear, a relajarse, a desarrollar sus inquietudes plásticas, creativas. Físicamente la casa me encanta, me enamora, su antigüedad, su historia. La buena acogida que he tenido dirección al taller que propuse. Buena acogida con respecto a mis exigencias de infraestructura. Yo que tengo 20 años dando clases en muchos lugares en el mundo, el espacio es de muy buena calidad, siempre pudiendo mejorarse. Pero lo que yo cambiaría es invertir en infraestructura, porque realmente el servicio que hagan a la comunidad es bien importante. Eso es lo que yo haría, inversión de infraestructura radicada. Me gustaría saber qué piensan y que se enteren en qué se gasta el dinero el ayuntamiento. A mí nadie me lo ha plantado, nadie me ha formado. Lo hago porque me nace, porque me siento agradecido a la ciudad y al ayuntamiento indiferentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!